El tema de las redes sociales, qué tipo de control hay, existe un control mínimo, básico, por lo menos. Bueno, vamos a charlar a continuación con Bárbara Peñalosa, que es abogada, especialista en Derecho Informático y Ciberdelitos. Ya hemos charlado con ella en otras oportunidades, siempre muy amable nos atiende. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. Bueno, gracias por atendernos. No sé si estás al tanto, ayer se puso otra vez en discusión esta situación, por los dichos de Gustavo Vélez, más allá del contenido en sí. Y, bueno, te lo pregunto también, si estás al tanto, ¿qué opinión tenés primero de lo que dijo Gustavo Vélez? Bueno, sí, si estoy al tanto, es la segunda vez ya que escuchamos esta intención de regulación del uso de Internet y las redes sociales. En la pandemia recordemos que también se hablaba del humor social y de ver si se hacía un monitoreo de las redes. Realmente no es posible hacerlo, ¿sí? Porque nuestro andamiaje jurídico no lo permitiría, ¿sí? Nuestra Constitución Nacional no permitiría que se coarte de esa manera nuestra libertad de expresión, ¿sí? El uso de Internet y las redes sociales hoy en día se considera como el canal extremo o el canal más perfecto para ejercer la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. De manera que ahí habría un impedimento legal. Ahora, pero ¿no crees que el no tener ningún límite tampoco es bueno? Es que no es que no tenemos ningún límite. Los límites ya están puestos en la ley, ¿sí? Y ya hay interpretaciones al respecto. Nosotros tenemos, primero, que nuestro Código Civil expresamente establece que de ninguna manera va a aceptar que el ejercicio absoluto de los derechos, ¿sí? O el ejercicio abusivo de los derechos. De manera que cuando yo el ejercicio del derecho de libertad de expresión lo ejerzo abusivamente, voy a ser pasible de distintas responsabilidades, inclusive el Código Civil también prevé que si yo, en el ejercicio de mi libertad de expresión, daño la dignidad de una persona, voy a ser pasible de ser responsable por los daños que he ocasionado, pero asimismo la persona víctima puede reclamar en la justicia lo que es la función preventiva del daño, es decir, que se prevenga, que ese daño se siga agravando. Entonces, por eso vemos que en nuestra ley ya tenemos mecanismos regulatorios de las libertades en el entorno digital, ¿sí? O de ley en el entorno digital. No es necesario nuevas normas en este sentido. Si es necesario nuevas normas... ¿Cómo, perdón? Digo, aplicar con dureza o aplicar, en definitiva, las que ya están, decís vos. Exactamente, es que existe una falsa creencia de que lo que ocurre en internet no es lo mismo que lo que ocurre analógicamente, y esto no es así, las normas son aplicables, tanto civiles como penales, son aplicables también en el uso de la tecnología, ¿sí? En lo que los ciudadanos hacen en el entorno digital. Entonces no es necesaria una mayor regulación, ¿sí? Sí es necesaria la educación, ¿sí? Es importante hacer hincapié en eso, ¿sí? Que sea una educación digital para la ciudadanía, ¿sí? Eso es muy importante, tanto en el uso como asimismo en la democracia, que es lo que se pretende proteger, supuestamente de acuerdo a lo que trascendió. Realmente no existe un texto del proyecto que uno pueda analizar. Eso es verdad también. Simplemente fueron estos dichos que sí han alertado a toda la población, porque, digamos, sería un intento de atacar una de las libertades fundamentales que tenemos. Y ya te doy, Agustina, ¿quién regula del otro lado? Yo ponía recién el ejemplo de Twitter, por ejemplo, que unilateralmente decide calificar a los periodistas quién responde y quién no responde al gobierno de Rusia. Porque de repente muchos periodistas encontraron que en sus cuentas el propio Twitter abajo les ponía responde al gobierno de Rusia, por la información que da. ¿Quién controla eso? Bueno, las mismas empresas privadas. Entonces, por ahí tal vez a lo que hay que apuntar es a que las empresas privadas respeten nuestras normas, principalmente en nuestro país, que las respeten y que protejan o traten adecuadamente los datos de las personas. Que está ahí donde tenemos que ejercer nuestra soberanía respecto de estas megaempresas que actúan de manera internacional y que en ocasiones no respetan a rajatablas las normas nacionales. Agustina, querías preguntar. Sí, por lo que entiendo, Bárbara, las normas que vos decís que están actúan sobre todo después de que se ha llevado adelante un daño, un perjuicio para la persona. Por ejemplo, de hecho, vos has representado innumerables casos en los que una persona se ha sentido agraviada a través de las redes sociales, por Facebook o por Instagram, pero en este caso el daño ya está hecho. Yo entiendo que el debate internacional es que podamos de alguna forma abordar el tema antes de que esta persona sea dañada o cualquier persona sea dañada. Bueno, eso no es posible en nuestra ley, ¿sí? De acuerdo a nuestra ley. Nosotros en nuestra Constitución Nacional hemos incorporado tratados y convenciones. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que no puede haber censura previa y que cualquier consecuencia en el ejercicio de la libertad de expresión justamente va a traer responsabilidades ulteriores y no previas. Porque si nosotros nos ponemos a regular las redes preventivamente, estaríamos cayendo en censura previa. Entonces, es por eso que, digamos, no puede haber una regulación previa, sino, como les decía, estas consecuencias ulteriores. No obstante, tenemos lo que es la función preventiva del daño. Eso permite al afectado particular, no de manera general para toda la población, sino al particular solicitar que preventivamente un juez proteja sus derechos. Claro, efectivamente. Y ahora, también apuntar a algo que entiendo en los colegios, en la secundaria, incluso también en el primario, porque los chicos desde muy chicos empiezan a utilizar las redes sociales. No hay ningún tipo de educación o de prevención en ese sentido. Digo, adquirimos el tema de las redes sociales y las usamos como algo dado, como algo natural, pero no sé si está este tema de empezar a estudiar un poco más qué publicamos, qué decimos y, sobre todo, cuándo estamos hiriendo al otro. Se habló mucho en las últimas horas de odio, de discriminación, de racismo. ¿Cuántas veces nos encontramos con esto en las redes sociales? Probablemente abrís Twitter ahora y sea uno de los primeros comentarios que tenés, ¿no? Así es. En realidad, destaco nuevamente esto, hacer hincapié en la educación de la ciudadanía digital, en un uso responsable de las redes sociales, para justamente prevenir este discurso de odio y también prevenir delitos, que siempre por ahí terminamos hablando de ciertos delitos, como el grooming, que los niños a veces no están tan familiarizados. Entonces, es importante la educación desde temprana edad en el uso de la tecnología. Sí, pero más allá, esta es la mejor forma de prevenir, a través de la educación. Y lo último que te consulto, y con esto cierro, Bárbara, ¿hay alguien que actúe de oficio en todo esto? Supongamos que alguien se siente agredido en las redes sociales o alguien dice algo que no está bien. En el periodismo, en los medios tradicionales, pasa, ¿no? Que no es gratis decir cualquier cosa. Vos podés recibir multas, sanciones. En esto de las redes, ¿hay alguien que actúe de esa manera? Como ente de control. No, oficiosamente no. Y vuelvo a lo que dije al principio, ¿sí? Que en pandemia también hubieron dichos de monitorear las redes sociales para medir el humor social, le dijeron, que era en ese entonces ministra de Seguridad. Eso no es posible, ¿sí? Porque también es censura y también se ataca de esa manera la libertad de expresión. En cada caso concreto... Pero yo te hablo del posterior, del posterior, te digo. Tampoco hay... Porque hoy por hoy en los medios, si vos decís algo que está mal, pues te pueden sancionar, claramente. Ya lo dijiste, no es previo, es posterior, viene la sanción. Que te llega desde un ente que justamente establece ciertas normas o ciertos controles. No sé qué palabra, no sé si me entendés a lo que voy. En las redes, ¿existe tal ente? ¿Está también vinculado a eso o no hay nada? No existe porque eso, aunque sea posterior, funcionaría como censura previa. Porque los usuarios sabrían que posteriormente va a haber alguien monitoreando lo que hacen o lo que dicen en las redes y entonces así se va a autocensurar. Sí, entonces por eso es que no puede tampoco existir este monitoreo del uso de las redes sociales. Y por otro lado, si se provoca un daño, el daño se debe probar en la justicia. Por lo tanto, el afectado tiene que ir y probar que esa publicación le causa daño y así es que el juez puede decidir o no ordenar la baja de esa publicación. Bueno, Bárbara, un tema más que interesante. La vamos a seguir y te agradecemos como siempre el tiempo que nos brindas. No, es un gusto para mí. Saludos. Bárbara Peñalosa, abogada, especialista en Derecho Informático y Ciberdelito.